¿Qué le pareció la tablet? Para la abuela, excelente. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Qué le pareció las funciones de la tablet? Bien, bien, buena. Esperemos que agarre viaje. No lo sé, pero creo que sí. ¿Le gustó? ¿Cómo no? Muy bien. ¿Qué le pareció la tablet? Muy buena. Muy buena. ¿Sí? Muy buena. ¿Qué le parecieron las utilidades? ¿Fue fácil de aprender? Sí, fue muy fácil, sí. Ah, linda. Ah, linda está, pero tengo que aprender. ¿Ahí está? Sí, esa es la cosa. Ah, me pareció algo muy interesante. A mí, por lo menos, me gustó. En principio parecía que no, pero sin embargo ahora sí. Veo que sí, que me cayó muy bien. Tiene muchas funciones, digamos. No, yo no creí que tuviera tantas funciones. No creí. La verdad que quedé entusiasmado. Sí, tiene mucha utilidad. ¿Qué le parece a usted en lo que la más la puede utilizar? ¿En las fotos? Y mira, como a uno le gusta todo el fútbol, el diario y todas esas cosas, la verdad que creo que todo. La verdad que todo en general lo que trae, creo que todo es bueno. Es de utilidad. ¿Y sencilla de utilizar? No tan sencilla. Sí, si yo tuviera así 30 años menos, capaz que siempre. Un poco de trabajo me va a dar. Pero estuento y llamado, así que... Pienso que voy a aprender bien. ¿Sí? Sí, sí. Muy linda. ¿Tiene muchas utilidades? ¿Qué es lo que más destaca? Sí, yo, viste, voy a pasar cosas y pienso, no voy a volver y voy a pasar esas cosas. Pienso que algo mi nieto me va a enseñar. Bueno, ¿qué le pareció la tablet que le entregaron hoy? Muy linda. Porque yo ya usaba una computadora de mesa y una ceibalita de una nieta que me la prestó porque ya no la usa. O sea, ya tenía una idea. ¿Alguna experiencia? Y bueno, y acá se completa lo que... Y después tengo el profesor en la casa que tengo a mi nieto. Ah, también. Sí, no, tengo al nieto que está conmigo, que tiene computadora. La nieta mayor que ya no usa la ceibalita. Y bueno, ya hace 3 años que estaba en esto. Ah, ya está. Pero esto te da independencia. Exacto. ¿En qué cree que la puedo utilizar más sacando fotos, en Internet? Sí, en Internet, mucho. Busco de todo. En Google, en lo que sea, busco de todo. Sea de mapas de los lugares donde era mi familia, de las medicaciones, enfermedades, de las que tengo actualizando más. Las redes sociales, tengo a algunos amigos, no todos. Y bueno. Así que le va a dar una gran utilidad a la tablet. A mí me entretiene muchísimo, sí. La verdad que sí. Muy práctico para mirar en la cama, por ejemplo, que yo miro con la ceibalita de mi nieta. ¿Qué le pareció la tablet? Bien, bien, bien. Linda, fácil y barata. Ahí está. ¿Qué piensa usted que la va a poder utilizar más a esta tablet? Veo películas, escucho música, muchas cosas. Yo ya tenía ya. Ahí está. Que sirve para todo. Bueno, ¿qué le pareció esta tablet que le entregaron hoy? Ah, está muy bien. ¿Sí? Muy bien. La verdad que es una... Yo todavía no tengo mucho tiempo para entretenerme porque tengo muchas cosas que hacer, pero... ¿Viste? Ahora el tiempo que viene y todo eso. ¿Y cuántas utilidades le vio, no? De las fotos, del internet. ¿Qué piensa usted que va a poder usar más? Yo qué sé. La foto está lindo. La foto está buena. Bueno, y sí, y el diario también, a mí me gusta el diario también enterarme de las noticias. Y bueno, vamos a... ¿Y lo encontró fácil de aprender? Más o menos. La testa de uno ya no está, ya no está mucho. Pero dedicándole un poco de tiempo la va a poder usar. Sí. Y más que, viste, ya con los televisores modernos de ahora, el control, todo eso, vas agarrando algo. Pero lentamente. Bueno, ¿y qué le pareció esta tablet que le entregaron hoy del Planivirapisté? Muy lindo, sí, la verdad, muy importante para uno, ¿viste? Sí, sí, sí. Muy intuitiva en... Yo qué sé, cosas que uno no sabe y a veces las ignorás y las... ¿Cómo estuvo la clase? ¿Entienden que, bueno, que va a ser fácil poder aprender, usar? Sí, es fácil, sí, es fácil, sí. Sí, 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 algo muy fácil. ¿Qué es la función que cree que más la puede usar? ¿Con las fotos, con el tema del internet? El internet, sí. Se actualiza mucho, viste. La verdad. Vamos a ver. Yo sé que le vamos a agarrar la mano.